Ya estamos de regreso, vamos directo vía telefónica a platicar con Carlos Álvarez Flores, experto en temas de medio ambiente y de cambio climático. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A ver, perdón. Dime. No tengo audio. A ver. Carlos, permíteme que no te escucho, dame un segundo. Bien. Sí, ya, ya, adelante. Ya, buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Mira, luego, una vez que pase la elección, les voy a contar en exclusiva, aquí en tu medio, la verdadera historia de J.Col Polensky. No te digo. Porque sería muy mal gusto ahorita. Sí, 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 sí. Además, creo que no era el tema, pero bueno. Ganen o pierdan, voy a contar la verdadera historia de J.Col Polensky, lo que no saben de J.Col Polensky. Yo los voy a enterar, yo conozco a J.Col. Bueno. Muy bien. Ahora vamos a lo más importante. Mira, estuve hace un par de semanas, bueno, menos, 10 días, en un evento muy importante aquí en la Ciudad de México con la entidad mexicana de acreditación, la EMA, la famosa EMA, que es una asociación civil que fue formada en 1999 por CONCAMIN, esa cámara, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, que es un organismo muy importante que representa muy buena parte de la actividad industrial de este país. El gobierno mismo, por supuesto, lo que era la Secretaría de Economía, en aquel Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba. Sí. Todo lo que hacemos en México, nuestra actividad económica requiere de medir, hay que medir los kilos, los litros, todo hay que medirlo. Y como todos los mexicanos sabemos, a nosotros nos venden kilos de 900 gramos, litros de 850 mililitros, me explico. O sea, somos muy tramposos, no cumplimos con ni siquiera con nuestras propias normas. Pero bueno, la entidad mexicana de acreditación hoy está involucrada en un tema muy importante que a mí me interesa y que yo estoy ocupado en el tema, que es la verificación de los gases de efecto invernadero. Estamos en un grupo, juntos con la EMA y otras entidades, para sacar la norma ya muy pronto de la verificación de los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una tercera parte, una unidad de verificación, así se llama, tiene que revisar los inventarios que todos los mexicanos, personas físicas y morales, tienen que reportar de sus emisiones de gases de efecto invernadero ante la CEMARNAT, ante el Registro Nacional de Emisiones. En ese orden de ideas, quiero darles una noticia nueva, fresquecita, que esa no la teníamos ni siquiera en la Ley General de Cambio Climático Mexicana. A ver, bienvenida, la exclusiva. Esa es una exclusiva que nos dio el subsecretario de Planeación de SEMARNAT, Rodolfo Láziz Tamayo, que vamos, es la primera vez que me convence con su discurso, que nos dijo lo siguiente, ahí va. Una vez que reportemos todos, que ya estemos registrados con nuestras emisiones, cada actividad económica, todas las actividades, todas, hasta tú te vas a tener que entrar mi querido Arnoldo. Claro que sí, digo todos, ¿no? Dijeron a todos. Todos, los municipios, todo el mundo, los curtidores, los zapateros, todos le van a entrar. Ya es hora que alguien los mete en cintura, ¿eh? Ya los vamos a meter, entonces ahí va. Los ladrilleros. Los ladrilleros, bueno, ese yo, te tengo una exclusiva otra vez, el viernes me entrevisto con la nueva delegada de SEMARNAT, ¿cómo ves? Voy a tocar el tema de los ladrilleros, a ver si nos ayuda ella, pero bueno. Que es una mujer muy técnica, ¿verdad? Me decías tú. Es una ingeniera buena, ingeniera, maestra en ciencias, bueno. Ya era hora. Ya era hora, vamos a lo bueno, ahí te va. Una vez que todos ya reportemos las emisiones y que empecemos a comprometernos a reducir emisiones, porque tenemos que reducir emisiones, acuérdate, si no, no tiene chiste todo este, todo esto que estamos promoviendo, la ley general, el acuerdo de París, todo es para reducir emisiones y que no sigamos calentando el planeta. Pero ahí te va lo nuevo, lo último. ¿Qué crees? Que allá arriba, en el panel intergubernamental de cambio climático, están determinando los límites, va a haber límites y topes a la generación de gases de efecto invernadero por cada tipo de actividad. Pero igual países como Estados Unidos no hacen caso, Carlos. Bueno, ahorita pues tenemos que aguantar al señor Trump en lo que se va. Nada más es en lo que se va, porque ojalá y no se reelija, ¿verdad? Ojalá y no, ¿verdad? Pero si se reelige, ni modo. Tendremos que esperar a que se vaya. Pero eso no quiere decir que el mundo entero... Bueno, y China tampoco, ¿eh? Bueno, China dice eso, ¿verdad? Dice, mientras los señores norteamericanos no hagan esfuerzos, yo tampoco tengo por qué hacerlos, ¿no? O sea, es un poquito una posición así como moral, que tampoco estamos de acuerdo, pero pues ni modo. No, y dicen, a ver, ustedes ya contaminaron mucho y no quieren que nosotros contaminemos, lo ven como una limitante a su desarrollo económico. Hay ópticas muy egoístas ahí, ¿no? Exacto, es un principio ético muy raro el que ellos quieran aplicar. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Fíjate bien, cada actividad va a tener un tope y un límite de emisiones. Si tú rebasas, fíjate bien, si tú para tu operación, ya utilizando las nuevas energías renovables, bla, bla, cambiando todo y todavía rebasas las emisiones, vas a tener que comprar bonos. O sea, vas a tener que... Pagar. Y decir, bueno, como yo ya no puedo bajar más y yo me sigo pasando de mi límite, entonces tengo que comprar bonos en la Bolsa Mexicana de Valores que va a estar inscrita en un mercado mundial y vas a tener que comprar toneladas de CO2, pero en bonos, ¿me explico? En dinero. Es un negocio de alguien, ¿eh? No, ahí te va. Ahí te va. Ese dinero se va a usar para financiar todo lo que tenemos que hacer en el mundo en cambio climático. Reforestar, recuperar captura de carbono, utilizar ahora sí en serio... Lo primero que requieres es una medición para saber precisamente quién se está excediendo. Por eso la verificación de los gases de efecto invernadero es importantísima y por eso este evento en el que yo estuve es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que medir bien. No podemos hacer trampa como estamos acostumbrados en México, ¿eh? Ese es un tema que tenemos que entender que en este caso la emisión, las emisiones de gases de efecto invernadero se tienen que verificar y lo tenemos que hacer de a de veras, no como en lo demás, ¿eh? No como los litros de las gasolineras, no, 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 no. Ni los kilos ahí en las tiendas, no. Para nada. Esto tiene que ser una medición real. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos bien y real, cuando vengan a supervisarnos de afuera, los extranjeros, a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ustedes mexicanitos son muy tramposos. A ver. Muy bien. Tenemos que mostrar que todo nuestro sistema de medición... Nos vas enterando de cuándo entra esto en operación, ¿no? Estamos ya en este mismo año y el año que entra ya tenemos que estar reportando todos y verificando todos y, por supuesto, que esos límites a cada sector, yo creo que si no es en este... Bueno, ya se acabó esta administración, ya estamos en la recta final, seguramente el año entrante ya tendremos esos límites por actividad. Te voy a dar un ejemplo. Ahí te va. Ahí en Guanajuato hay un señor muy poderoso que produce ajo. Javier Usaviaga. Ándale, brujo. Bueno, pues ahí te va. Y además va a perder las elecciones porque anda con mid. Bueno, pues se está jugándole. Fíjate, qué chistoso, no queda azul él. Bueno, pues así es esto. Ya ves que ahora se cambian de partido como a cambiarse de zapatos. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar. Ellos están aplicando urea. O bueno, hasta donde yo sabía, siguen aplicando urea. Pero la urea genera emisiones de óxidos de nitrógeno. Y los óxidos de nitrógeno, nomás para que tus miles de ciberescuchas aprendan. Ahí va. Una tonelada de óxidos de nitrógeno equivale a 265 toneladas de CO2. Entonces van a tener que dejar de usar urea necesariamente y usar composta, materia orgánica. Que también genera CO2. Bueno, pero una vez que tú esos residuos, la fracción orgánica de la basura, las heces fecales de los animalitos y las podas de los árboles, las juntas con equipos modernos en una planta de compostaje, estás reduciendo emisiones. Muy bien. Bueno. Eso es lo que sí. La noticia es buena en el escritorio. Vamos a ver cómo baja, ¿no? Bueno, bueno, pues tenemos que hacerla porque si no nos vamos a quedar fuera del dinero internacional que nos ayudará mucho. Porque acuérdate que este país, yo se los voy a adelantar desde hoy, ahí va ya, para que sepan todos los mexicanos. Este país está quebrado. ¿Por qué? Porque el dinero que hay, que sí es mucho, lo tiramos en todo, menos en lo importante. Y ahora que llegue el nuevo presidente, no me importa. Bueno, aquí Miguel Márquez compra terrenos para regalárselos al equipo de fútbol, al Pachuca. Es un ejemplo, es un ejemplo del dispendio, del mal uso de los recursos de los mexicanos. Ojalá que el próximo presidente, no me importa quién sea, ya no quiero decir ahorita quién es o quién va a ser. Ya no te metas en esos asuntos, hoy por lo menos, la semana que entra, sí. Hasta el día primero y luego, lo que sí digo es que el próximo presidente va a tener muchos problemas económicos y ahí te va la más mala. Van a querer subir los impuestos. Así te lo digo desde ahorita. Estaremos atentísimos, don Carlos. Hay otros temas, pero los voy a dejar para la próxima porque pues ya me tomé como veinte. No, no, y tenemos mesa de debate hoy de representantes y candidatos a gobernador, así que sí, dame chance. Adelante, adelante, suerte. Aquí platicamos la próxima semana, Carlos, Carlos Álvarez. Gracias. Hasta luego.